Ese señor mayor que a media noche le entra en ganas de orinar, se va al baño y cuando se baja el pantalón delante del bata empieza a hablarle a su pene. Hay que ver con lo que tú has sido y para lo que has quedado, con lo bien que lo hemos pasado juntos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos un mes entero en Ibiza de fiesta en fiesta? Oh, cómo lo pasamos, ¿eh? Y cuando estuvimos con aquellas hermanas gemelas alemanas. Cómo lo pasamos juntos, de verdad. Y de buena primera le viene un gas y hace... Y dice, tú te callas que tú también has disfrutado lo tuyo, ¿eh? Esos dos abuelitos de 95 años sentados en un banco de la plaza del pueblo. Y le dice el uno al otro. Dice, Vicente, ¿tú te acuerdas de esa vacuna que nos pusieron en la mili que era para que no se nos levantara el pizarrín? ¿Para que no armáramos? Y le dice, hombre, claro, no me voy a acordar. Eso se llamaba bromuro. Y dice, pues ahora me está haciendo efecto. En la parte de maternidad de un hospital, una familia está esperando a que una mujer dé a luz. Y sale el médico así quitándose los guantes con una sonrisa de la oreja. Se acerca el padre y le dice, señor, está usted de enhorabuena. Ha tenido usted trillizo. Y dice el tío muy orgulloso. Hombre, por favor. Hombre, por favor. ¿Con quién se piense usted que está hablando, por favor? Le dice, es que yo tengo un cañón. Y le dice el médico, pues límpialo de vez en cuando porque han salido todos negros. Desde luego que algunas cosas son para contarlas. Esa mujer que entra en su casa y se encuentra a su marido viendo la tele y pegándole y grito al televisor. No entre, muchacho, no entre, no seas iluso. No vaya a entrar ahí. No entre, no entre. Y le dice la mujer, Paco, ¿qué es lo que estás haciendo, chiquillo? ¿Qué haces pegándole voz a la tele? ¿Qué película estás viendo? Y dice, no, no es una película. Es nuestro vídeo de boda cuando estaba entrando en la iglesia. Esa parejita de abuelitos de noventa y pico años que están en el médico le dice, mira, doctor, nosotros es que tomamos muchas pastillas, pero con el tema de la edad es que no nos acordamos de las cosas. Y dice, el médico, no pasa nada. Ustedes cogen un boli y una libreta y todo lo que hagáis lo apuntáis. Y es lo que hicieron. Y una noche estaban allí tirados en la camita, reposando la cena, y le dice a Antonio a Paci, ¿tú sabes lo que se me apetece ahora? Se me apetece un poquito de helado. Y le dice, Paci, no pasa nada. Yo voy a la cocina por él. ¿Qué es lo que quiere? Y dice, mira, pues quiero una bolita de chocolate y una bolita de vainilla, pero apúntalo a la libreta, Paci. Y dice, nada, no te preocupes, que eso está ahí en la cocina, y la cocina está ahí al lado. Y dice, vale, pero me pone un barquillo entre las dos bolitas, me mete en un barquillo. Pero apúntala a la libreta, Paci, apúntalo. Y dice, no pasa nada, chiquillo, que la cocina está ahí al lado, no te preocupes, hijo. Y dice, vale, pero por encima me pone un poquito de silope de caramelo. Pero apúntalo a la libreta, Paci, apúntalo, que no pasa nada, no se ha empezado, chiquillo. Y dice, vale, pero me echa por encima unas avellanitas garrapiñas, que a mí me gustan. Pero apúntalo a la libreta, Paqui, apúntalo. Dice que no, chiquillo, no seas más pesado, que yo me acuerdo. Bolita de chocolate, bolita de vainilla, un poquito de sirope, un barquillo y avellanita garrapiña por encima, no te preocupes. Mira, y cuando pasa un cuarto de hora, media hora, tres cuartos de hora, y Paqui vuelve cuando lleva una hora y veinte fuera. Y vuelve con dos tacitas de café con leche. Se queda Antonio Gis mirando, le dice, Paqui, no me digas que se me ha olvidado algo. Y le dice Antonio, hija, se te ha olvidado la tostada, hija, la tostada. Ha, 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 ha.